Cuando Jesús va a la muerte, junto al Señor estás tú. Lloran tus ojos de madre, lloran mirando a la cruz. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Virgen, que sufres y lloras, junto a la cruz, tu dolor. Dime si ves a los hombres, o solo ves al Señor. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Ves el dolor de los hombres, hombres clavados en cruz. Hombres que miran al cielo, hombres sedientos de luz. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Ves esta tierra gastada, en una lucha sin fin. Ves a los hombres que pasan, sin ilusión de vivir. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Virgen, que sufres y lloras, junto a la cruz, tu dolor. Sufres por ver a los hombres, no porque muere el Señor. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar la fuerza del amor. La cruz, olvidas el dolor, y nos das en tu mirar. Gracias.